muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de boom beach de la fuerza operativa pepinos y voy a enseñar unos cuantos ataques de buenos que tenemos por ahí sobre todo porque quiero tener la grabación porque en el futuro nos puede venir bien como veis hoy se ha hecho fortaleza en 21 ataques solo me quedan hace mucho rato que se ha terminado, fijaros hace 5 horas hace falta mucho ataques ahora para destruir las cosas como veis últimamente hemos hecho última llamada, momento eficiente, un montón de fortalezas y ayer hicimos punto muerto como podéis ver se nos quedó hicimos una estas tres bases se hicieron en cuatro ataques y luego fijaros que movieron de ataques la base es muy dura para nosotros pero bueno quiero enseñar los ataques así importantes que tenemos por ahí para que se queden guardados bien vamos a empezar por vamos a hacer los de última llamada y los de ayer y hoy que fueron que me gustaron vamos la mayoría son de los mismos jugadores pero quiero que se queden grabados porque son muy buenos ataques son cosas que nos pueden aportar muchas cosas para el futuro para cómo afrontar muchas bases primero que vamos a ver es como en 2 esta nos ha salido un montón de veces la disposición de estas defensas cambia un poco la disposición no más bien el tipo de defensas pero esto suele ser lo más habitual cañones 1 aquí luego metalletas lanzallamas y el combo aquí siempre hay que tener en cuenta un par de congelaciones este ataque luego lo grabé ya en otro vídeo pero quiero volverlo a poner porque es importante que la gente se dé cuenta que es lo que hay que limpiar si os fijáis y empieza quitándose las minas muchas veces decimos qué algunos ataques con que se haga esto en el ataque y limpies un poquito la entrada y ahora facilita mucho la faena al siguiente nosotros normalmente destruimos bastante más para para entrar por la sencilla razón de que no disponemos de la energía que disponen y ni tiene cinco estatuas de energía tiene una de 41% y 4 del 17 prácticamente en las cinco marxeadas y además en las topas estamos hablando de muchísima energía fijaros que aparte la experiencia que tiene en el manejo de azúcar como tira los humos pues es un nivel de precisión que nosotros ahora mismo no tenemos tenemos que ser conscientes de ello a lo mejor nosotros para hacer lo que está haciendo él pues mínimo un par de ataques necesitamos la precisión que tiene con sus humos es una pasada fijaros que él sabe dónde tirar la la bengala a la perfección todos los humos que está usando ya lleva una dos tres bengalas los humos ya ni sé los que ha tirado y sabe perfectamente lo que tiene que hacer ese tipo de movimientos pues nosotros no lo tenemos ahí se le abren un poco las zucas para porque no hay sitio para todas y fijaros que aún apura tanto su energía que se le mueren muchas zucas en el intento y aquí ya fijaros como le mete al núcleo ya se queda sin energía y coge la esto de aquí porque es lo más duro es el combo el combo sería capaz de matarle todas las zucas de una aún así fijaros que es que no tira el núcleo de milagro también hay que contar que tiene cuatro estas retugas de daño y también se las dos para las cuatro o sea es que el poder ofensivo de ley es muy superior a cualquiera de nuestros entonces los dos esto no lo podemos hacer ni de locos se podría hacer a lo mejor si en vez de llevar todo zucas llevas una lancha de matones como corren un poquito más ellos van limpiando las minas y la artillería que ha gastado el para quitar las minas pues a lo mejor nosotros no la podríamos ahorrar aún así luego ha gastado una dos tres cuatro congelaciones es que es tremendo todo el gasto de energía que ha hecho y fijaros que la ha dejado temblando temblando nosotros mínimo solemos utilizar tres cuatro y a veces hasta cinco ataques para hacer esto vamos a ver otro ataque otra de las cuentas de ley que es de la base esta si que le hemos hecho alguna vez de un solo ataque pero tiene que ser muy muy concreto esta base en concreto podemos hacerla de un ataque porque porque está muy cerca el núcleo y tenemos la posibilidad de con nuestra energía no así conseguir esto vamos a acelerar un poquito el desembarco es muy limpio no hay nada que llegue solo aquí llegan los colmos y ahí los tapa directamente se va a la zona este ataque también lo enseñe pero como digo quiero que se queden muy guardados ahí se les sale un azúcar pero es que fijaros que el equipo de destrucción ahí se han muerto muchos en las minas solo llega esta metalleta que le mata algún azúcar más y ya está bueno el daño que tiene es lo que es fácil bien vamos al siguiente también es última llamada primero la base tapir esta es fácil pero fácil bueno fácil decirlo fijaros que el núcleo está en la otra punta del mapa lo bueno que tiene es la disposición de las minas vale hay bastantes huecos por los que ir a al sitio que quieras ir fijaros entiendo muy claro por donde quiere ir veis la recta que se ha hecho al limpiar las minas de la recta siempre hace lo mismo tira la vengala más lejos de lo que necesita porque él no las va a agrupar aquí quiere que vayan para allá pero empieza desde lejos porque no hay nada que le moleste que vayan haciendo caminito y ahora se las juntará delante de una defensa es un movimiento que hace muy 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 a menudo lo que nos ayuda a fijaros como las va juntando poquito a poco se van juntando ellas y cuando ya están en la zona las manda allí ya van juntitas y ya aprovecha el carril veis así no se le abre mucho porque tienen espacio por dentro para ahí sigue apurando los humos al máximo y ahí ya tira los dos humos para que las zucas no se les salgan demasiado hay bastante huecos se les saldrá muy poquito y fijaros ahora vamos a arredentizar ahí bichos y tira una congelación ahí otra con morteros y otra con londas lo demás lo distrae con bichos y todo directamente al núcleo fijaros como van las congelaciones y ya se agarra prácticamente la base así vuelve a tirar bichos para distraer más y durante las congelaciones ahí y ya está es que es es una precisión tremenda también está claro que hay que saber lo que se puede y lo que no se puede hacer o sea a lo mejor nosotros tenemos energía para llegar ahí incluso para congelar todo pero no tenemos el daño tendríamos que hacer lo mismo a lo mejor entre dos o incluso tres ataques con la misma lo mismo que ha hecho él pero en tres ataques para poderlo tirar bien vamos a ver lo siguiente a ver aquí fijaros primero en orbefall luego fijaros a ver orbefall aquí luego va lucas y ya tenía bueno y aquí tres ataques más cinco ataques vale para que veáis lo que ayudó él con el suyo vale él se despeja hasta de minas evidentemente su objetivo es juntar las ducas y subir por esta recta de aquí seguimos veis como hace siempre lo mismo tira la mina lejos y no llegan nunca hasta ahí lo hace para que se le vayan moviendo en una dirección concreta y luego ya las junta más adelante pero aquí no hay nada que le vaya a molestar en el desembarco me refiero ya se va al sitio fijaros que sale por donde lleva las papisas la menos mina posible hay una pequeña mina, nada pisa ahora sí tres congelaciones y se le han muerto muchas ducas en esa última mina que ha pisado y se le han muerto muchas ducas en esa última mina que ha pisado fijaros como la ha dejado vale y ahora nos le ha costado cuatro ataques más tirarla normalmente cuando ya se queden así las bases o haces un ataque igual al de él que se puede hacer porque no está tan lejos como en otras ocasiones y hacerse a tres congelaciones no es difícil eso se puede hacer este nivel de ataque lo podemos hacer pero en uno nosotros no quitamos esto si le quitamos la mitad ya no podemos ir con un canto en los dientes tenemos que hacer lo mismo dos o tres ataques exactamente como los de él para tirarla ahora cuando queda así poco o haces igual que él o entras con fusileros por algún lado con matones y zucas a limpiar y hacer porcentaje de daño para tirarlo pero solo con que este este aquí y estos dos aquí a nosotros ya nos hace una vida imposible ya es casi mejor hacer lo que ha hecho él e intentar tirarla no voy a enseñar como se tiró porque no es necesario porque como ya digo quiero quiero enseñar los ataques que nos aporten algo en el futuro esto es ciudad boom fijaros esta base es complicada estos lanzas en principio aquí no molestarían demasiado si fueras a hacer un ataque frontal pero para hacer un ataque frontal fijaros todo lo que hay aquí es un suicidio entonces la idea es quitar estos escudos de aquí esto es de aquí y todo esto de aquí eso sinceramente nosotros esta base nos costaría la misma vida destruirla os voy a enseñar los ataques que hizo Lee con sus dos cuentas lo primero fijaros solo una lancha de zucas una y de ahí se ha colocado justamente en el punto donde no le va a molestar nadie ni aquellos ni estos y ahora ya mientras esta destruyendo esto para no perder tiempo empieza a romper minas solamente aquellas que le puedan molestar estas zucas se las ha sacado para sacrificarlas matando estos dos lantas ahora ya se van a morir aquí las dejo un rato para ver si pueden destruir esta metalleta y sacar 3 más de energía no sé si la destruyó creo que no pero aún así a punto ha estado con un ser 6 tucas matas de conseguirla punto bien ahora ya he hecho lo que lo primero que quería hacer y va con la fase 2 de su ataque quiero recordar si no me equivoco que es nivel 53 con esta cuenta ahí tapa se pone ante esos edificios y ya se va donde quiere va por el resto de lantas como digo este tipo de ataques no lo puede hacer cualquiera ahí ya empieza la congelación de la mina que ha pisado que ya lo tenía previsto ya os lo digo yo va por los lancers más lejanos y a limpiar y ahora se irá por el otro congelar otra vez eso es de momento no gasta más energía en la bengala ahora ya si esto es lo que quería hacer con su cuenta pequeña quitarse esas lantas aún así fijaros lo que va a hacer ya después ya de extra y la metalleta que es lo que realmente le molesta sigue tirando bichitos para distraer las torres y es que son estrategias que a nosotros no se nos ocurrirán sobre todo porque es que no podemos hacerla no podemos ejecutar estas estrategias con nuestro ataque y nuestra energía y es 53 eh pero tiene más suerte que otros con las estatuas yo soy 54 y no tengo ni la mitad de estatuas buenas que tiene él fijaros lo que ha limpiado luego una lancha de estas dos lanzas luego una de estas dos lanchas dos torres, cuatro lanzas, dos lanzallamas seis torres más, una metalleta y tres escudos ha hecho un ataque ya de escándalo mira, aún le quedan 40 segundos deja ir simplemente supongo que si pilla algo de energía tirarlo por aquí aceleramos un poco esto que ya queda poco, ¿veis? la energía que le queda para dañar ahí ahí está a dejarlo lo más hecho por lo que pueda porque él sabe que va a volver a entrar y que necesita que esté eso medio temblando para que lo veáis otra vez a ver, aquí está nivel 53 461 medallas azucas al 20 bueno en fin siguiente maxeado 104 azucas al 21 fijaros, 120% de daño y 218% de energía 204 tenía aquí 218 aquí y 218 aquí para que os hagáis una idea de cómo viene de fuerte ahora como ya tiene todo eso limpio ahora fijaros lo que hace él, todos sus ataques los basa sobre todo en la energía que que tiene y en la que puede conseguir esta energía que va a conseguir aquí ¿le harían falta estas torres? pues igual no pero necesita la energía sí ¿para qué? él quiere venir por aquí arriba si os fijáis lo que ha empezado a destruir antes es esto y quiere cargárselo y supongo que luego venir por aquí ya se ha puesto fuera del rango de la de las torres y ya se va para arriba fijaros ¿por qué es el anta? porque le va a molestar por aquí va a ahorrar bastantes humos en esta zona y puede conseguir mucha energía si se lo quita ya de en medio vamos a acelerar un poquito el ataque para que no sea muy pesado ahora coge aquí toda la energía que puede porque le va a hacer falta en esta parte del ataque pues ven las celdas las hace desaparecer parece que solo dispara un azúcar vale, ya tiene la energía que quería y empieza a tapar veis la diagonal siempre busca diagonales eso es importante también tenerlo en cuenta ahí se le han escapado un montón de azúcar se coloca en una zona que ya ha controlado y congelará lo contrario fijaros como se mueve hasta la un pelín entera la congelación aun así todos vivitos se limpia eso y va a intentar quitar algún escudo fijaros es que ninguno de nosotros hubiera hecho eso primero menos se te ocurre y segundo no tenemos ese poder fijaros que casi tira el escudo y todo fijaros como ha dejado la base en dos ataques en dos ataques tira el boom mirad conforme estaba mirad lo que nos costó después uno dos tres cuatro cinco seis y siete a pesar de sus dos ataques nos costó siete ataques más tirar es que no es fácil las defensas esas tienen muchísima vida y nosotros no tenemos ni ese daño ni ese ni esa energía vamos a ver estos cuatro ataques que hay aquí primero armadillo estamos en punto muerto eh punto muerto y cerrar la zumba de un solo ataque vale, veis no? ya ha marcado un hueco así de sencillo lo explica todo a la vez porque tiene ahí una celda que le va a ayudar y ahora tapa y de ahí a donde sea limpia como está muy cerca imaginaros con la energía que tiene le sobra la misma vida un núcleo sin escudo para él es relativamente sencillo para nosotros la muerte ahí lanzallamas comos, lanzacohetes y lanzacohetes pues fijaros bichos o lanzallamas congelación, congelación y fijaros este lanzacohetes va por los bichos vale, ya está y esta congelación la ha tirado se tenía la congelación en el guardas pero es que con el daño que hace prácticamente una sola congelación con el tiempo que duró una congelación se la ha tirado al suelo nosotras esta base nos cuesta diez ataque es la verdad empezamos venga tú tira los cosmos tú tira los lanzas tú vienes por aquí limpias un poco por aquí y llega el colega y se la hace de un ataque en fin no nos queda nada ya os he enseñado antes que ya hice un ataque y no he consiguió tirarla y luego nos costó cuatro más tirarla pues ahora en punto muerto sea un nivel más y ahora decide irse al otro lado ¿por qué? pues no lo sé nada por estos lanzas evita estos lanzas de aquí aquí tiene este solo y aquí tiene dos y dos cuatro que tiene que gastar en vez de una congelación aquí tiene que gastar dos fijaros venga a tomar por culo y supongo que antes de que llegue las juntará por aquí lo que está haciendo habitualmente veis cuando está más o menos centrado y ahora tira la bengala eso es y uno ahí y otro ahí y ya se va aquí directo siempre hace lo mismo entonces parecerá una tontería pero al final cuando lo hace siempre lo mismo al final por fuerza aprendes a jugar nosotros tendremos que hacer muchos fails hasta que consigamos este nivel y hasta donde se quiere poner ahí una, dos, tres y cuatro y los bichos por ahí, por ahí y las cuatro congelaciones más bichos para distraer más tremendo 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 pues ya veis, en punto muerto el bifold de un ataque por el aire la verdad es que nos deja de sorprendernos con sus ataques bien, nos vamos a tercero lo veis, lo ha hecho en dos ataques estos dos ataques con sus cuentas nivel 65 de aquí con 61 y la termina con un 53 vamos a ver por supuesto fijaros que siempre dopado hasta las cejas aquí no, aquí no se ha dopado esta vez no le ha hecho ni falta estaba tan cerca al núcleo que no le ha hecho ni falta y aquí tampoco se ha dopado vamos a verlo bien, mirad esta base como está este también nos suele costar a nosotros cuatro o cinco ataques fácil porque como no hacemos las cosas que hace él pues decidimos por donde queremos destruir la base por la izquierda o por la derecha pues el lado que lijamos hay que limpiarlo entero si no, no nos atrevimos a traer las cosas que solo de pensar si ponen las tucas por aquí tienes que hacer una congelación aquí otra aquí, otra aquí, esto de aquí depende de donde te llegues no llegas, te tienes morteros aquí no se, vamos a ver como lo hizo vale, va a venir por este lado marca los lanzalos, los lanzalos, los lanzalos tirar estos edificios reporta en que luego tienes que gastar menos energía en congelar fijaros como, que los tengo señalados mirad como van las torturas mirad si lo ha tenido en cuenta y ya cuando se van a girar ya tapa veis como apura eso no es fácil de hacer, esa forma de apurar básicamente su misión va a ser tirar estos lanzas y limpiar la zona un poco todo esto de aquí, fijaros hasta donde llega, el lanzo hasta donde llega solo tiene el previsto todo lo demás ni lo congela, pasa olímpicamente y ya se va para allá entonces lo va a quitar toda la vida que pueda el núcleo congelará estos tres y congelará por aquí mirad, fijaros que los cosmos llegan a las de adelante este ni llega esto y aún así lo congela, lo oís y lo que le duren la lo que le duren las congelaciones y estoy aquí para que se entretengan un poco las defensas y con ese activo y los lanzallamos todos y eso nada, si os lo notas puedes ver fijaros como la dejo ahora con su siguiente cuenta solo tiene que terminar la faena para que veáis como se termina también eso os lo voy a enseñar tercero, vale aceleramos por dos y se va ahora al otro lado para evitar a estos él lo hizo desde aquí en el primer plano, se va al mismo sitio que X iba allí para evitar esta congelación pero a ver si no tendría la edad de muerte le sería igual le saldría igual y ahí es una, dos y tres congelaciones mira, la metelleta esta no se congela porque va tan sobre la energía con el poco que le quedaba el núcleo no le hacía más falta aguantarse de nada de energía y ya lo veis, en puerto ataque es tres bases en punto muerto nosotros solo destruimos esta y para que os hagáis una idea en colmillo uno, dos tres, cuatro, cinco, seis seis, siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince ataques para tirar una base que al final se tiró con cañonera pero fue quince ataques en fin la conclusión es que hemos llegado los miembros del plan esta operación la abrió Lee él tenía muchas ganas de hacer de hacer punto muerto y lo entendemos o sea nos pareció bien porque se lo merece el que que empiece la que le dé la gana ya le hemos dicho que que nosotros no bueno él se ha dado cuenta o sea él ha visto que no no podemos con esas bases nosotros nos cuesta la misma vida las defensas nos hacen mierda todas las tropas da igual que yo llevemos antorcheros tanques zucas no tenemos energía para paralizar tanto como paralizar él ni la habilidad de hacer ciertas cosas y se ha dado cuenta hoy hemos hecho fortaleza vale y él ha entrado ha destruido Waterloo Álamo ¿Veis? una base complicada para nosotros no sé si le había empezado alguien primero creo que no no, no le ha empezado nadie él le ha llegado con sus tres cuentas las dos más bajas que tiene y una de las grandes y se la hace pillado vale puestos a esto quería enseñaros este ataque de Efra vale es un ataque que no es de zucas pero está muy bien hecho es cierto que es la versión más sencilla de punto bajo pero está muy bien llevado este ataque le voy a enseñar la velocidad por dos congela desde el inicio con los dos lantas y fijaros con la variedad de tropas que tiene va dañando lo de delante y lo de detrás aquí es bueno usar las congelaciones porque luego no te van a hacer falta realmente cuando ya los lanzas se abre limpia aquí y fijaros una vez ya caen estos de aquí los matones no sirven más que para recibir daño y ya tira la cañonera ahí para maximizar el daño y ya está ya no le ataca nada los granaderos aparte de hacer daño aquí van destruyendo edificios de fuera y las tropas tranquilamente a cargarse todo de escuro lo aceleramos por cuatro para que veáis que está tranquilamente ha hecho un ataque perfecto la verdad que es muy buen ataque en las tropas elegidas bastante y si hubiese sido todo zucas a lo mejor no se lo hubiera pasado por los morteros pero al llevar estos granaderos se han limpiado toda la zona de ahí y si él no lo hubiera conseguido ya lo hubiera dejado franca para que un nivel bajo entrara y le diera dos patas y lo tirase al suelo ha sido la verdad que es un muy buen ataque vale, yo creo que por hoy ya está bien sobre todo el vídeo era porque no quería perder esos ataques me apetecía tenerlos guardados y yo creo que lo mejor es es así, con un vídeo guardaditos y cuando queramos ver como mueve las tropas en nuestro amigo Lee pues solo hay que echarles un vistacillo bueno, espero que os haya gustado y en los próximos vídeos hablaremos ya de de analizar otra vez las islas de los compañeros a ver como han ido mejorando y de paso revisar un poquito las islas de los nuevos venga, un saludo a todos, chao gracias